Muy bien, gracias Marce. El pollo está reposando, el pacora, o pacora, o la pacora, también ya está cocinada. Y ahora estamos haciendo, Rabí, el pan. Pan. ¿Qué estamos mezclando acá? Estamos adelantando a tiempo. Aquí pusimos agua. Harina integral, sal y agua. Nada más. Nada más. Hicimos una masa, masa común. Miren, así mezclamos con acá. Así, vuelta, bien limpito. Perfecto. Mano limpia. ¿Por qué? No es tan blandito, porque tiramos con mazapalos y cocinamos el sortén. Pintamos con manteca clarificada poquito, se hace dos maneras, hace tres de manera. Hace, primero es tirar, se cocina en el sortén sin nada. A veces se cocina con manteca clarificada pintando, guía se llama. Y a veces se cocina, mitad cocina en el sortén, mitad termina en fuego. Entonces, impla, así. Perfecto. Y acá, ¿qué manera vamos a hacer del sartén? Perfecto. Y entonces, acá, miren, masa listo. ¿Qué hacemos acá? Tiramos acá o abajo, no sé. A ver, saca, 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 sacamos esto. Esto, sacamos acá. Sacamos esto. Sacamos acá. Poquita de harina blanca. Necesita para tirar. ¿Qué hacemos acá? Miren. Fui yo. El de ruido en esta oportunidad fui yo. Ahora ponemos sartén para calentar. Y miren, entonces, acá masa es mejor dejarlo esposar un poquito más tiempo. Lógicamente. Así que va a salir bien. ¿Qué hacemos acá? Pasa listo. Hacemos pelotitas. Así. Miren. Ahí va. Así pelotitas hacemos. Ah, no hace falta que tiremos. Sí, para tirar. Antes que tirar y hay que hacer pelotitas. Hay que hacer pelotitas. Ahí va. Miren. Así. Entonces. Ahí va. Así pelotitas, todo con todo hacemos. Entonces, ahí la integral mucho se consume india. Como te contaba, es súper fina. Bien. Igual que harina blanca, así fino, pero integral. Con si asa. Y es mucho más saludable. Sí, para trabajar bien también. Porque acá queda harina integral con si a veces es tipo mucha salvada, grueso. Ah, que tiene mucha cáscara. Sí. Y grueso también. Entonces, ¿qué hacemos? Sartén está calentando. Hay que prenderlo fuerte. ¿Bien fuerte? Sí, bien fuerte. Está bien fuerte. Bien fuerte. Y acá tengo una masa. Ahí, ¿qué hacemos acá? Ahí va. Ahí estamos madera. ¿Y qué hacemos? Así. Le estamos un poquito así y un poquito de harina se coche, no se pegue madera. ¿Qué me da? Ahí va. ¿Y esto qué hacemos? Se nos pase el siguiente. Sacamos acá. ¿Y qué hacemos? Tiramos así, miren. Así. Redondito se va a hacer. Ah, mira. Ahí va. Así se tira. Bien parejito. Y la idea es no tener todos lados, tenés que estar bien parejos, sino un lado se cocina, otro lado no se cocina o queda duro. Miren, así. Entonces, eso va a agrandar más todavía, ¿no? La manteca clarificada la vamos a usar para esto, ¿no? Sí, para pintar. Sí. No, no, no. No nos ponemos nada. Primero ponemos pan cocinando. ¡Mira, quilombo! No, estoy preguntando porque no sé cómo es. No, no son estrella. Miren. No, está bien. Ahí estamos. Estaba ayudando nada más. Así tiramos. Pan. Ahí va. Y entonces, India, con trabajo, mano, con masa, hacer masa, con mano, tira con mano, mucho trabajo hacen con manos. Todo, marcharán con mano, hasta comen con mano. ¿Sí? ¿Con qué mano se come? Derecha. ¿Y si soy zurdo, como yo? Como veis. No, pero enseñan desde chiquito que coman este mano. Mirá vos. Sí. Bueno, entonces, mire. ¿Por qué con la derecha y no con la izquierda? Tienen primero religión y tienen una cultura totalmente diferente. Después dicen que este mano se usan para otras cosas. Ajá. Está bien. Entonces, para usar este mano. Perfecto. Para comer a la derecha. O sea, que yo tenía que acostumbrarme a comer con la derecha. Sí. Después hace este mano, hace lo que quiera. Lo que quiera. Pero comer, te enseñan cuando chiquitos para que uses este. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pan. Ponemos ahí. Bien. Cuando se primero parte, se cocina, damos vuelta. Bien. Después vamos a pintar poquito manteiga. Bien. Calificar. O se no se puede también. Dos, tres maneras de cocinar a chapati. Primero, así. A chapati se llama a tepan. Chapati. 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 Eso. Miren. Así. Muy finito. Miren cuándo es finito. Sin levadura, sin grasa, sin nada. Claro. Eso. Sal, agua, harina. Sal, agua, harina. Integra. Eso. Así. Entonces, cuando un parte se va a terminar la cocción, ¿qué hacemos? Chapati. Cuando se cocina, necesito bien fuego fuerte. Rapidísimo hay que hacer. Ustedes lo hacen adelante. Cuando no tienen, por ejemplo, no tengo esto. Ustedes lo hacen sobre carbón, sobre una chapa. Sí, no. Lo hacen directamente. Horno gas o fuego de... Sí, una llama. Sí, 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 sí. Sobre eso lo hacen directamente. Sí, fuertísimo, sí. Miren, entonces, un lado cuando cocinó, ahora, ¿qué hacemos acá? Un poquito pintamos cuando manteca calificada, así, poquitito, y damos vuelta. Otro lado pintado un poquito, para dar gusto un poquito, porque no tenía grasa, no hay levadura ni nada. Y acá, oh, vos si estás vegana, que sea, no pone nada, solo cocina. Claro, no pone manteca. Nada, nada, nada. Ni manteca, ni nada. Entonces, este lado, miren. Ah, mira acá. Ahí está. Eso. ¿Cómo contabas? Tres maneras de cocinar. Acá, ahora, sacamos directo, ponemos llama, o sea, así se embla. Ah, ¿lo pones en la llama directamente? Sí, directamente. Tres maneras de cocinar. Una, uno por pintando, con así manteca, otro sin nada, solo así, otro mitad cocina y directo llama. Ahora, ¿se empieza a inflar por la manteca? No, porque aire está adentro. Ah. Esto, eso. Qué lindo que queda. Ahí está. Espera que te voy a pasar un platito para que lo pago aquí. Eso, mire. Mísito el chapati, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Es muy saludable porque es harina integral, no tiene grasas, levadura, harinada. Me voy a empezar a comer la cosa de esta. Miren. Dale, está bueno. Y hagamos chapati relleno. Y la hacemos la recontra saludable y de golpe la hacemos. Bueno. Qué bueno. Genial. Entonces, este ya está, miren cómo está. Ahí va, par. Se puedo cortar. O sea, vos lo sacás de ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que la gente entienda. El proceso de llegar, ¿sacás de ahí lo pones en la llama? Sí. Muy bien. No, no hay que pintar nada. No, pero lo pones en la llama. Solo mitad cocina saca y directo llama. Sí, toquecito. Cinco segundos, un lado, cinco segundos del otro lado. Y ya tenemos el chapati. Mientras hacemos un par de chapatis más para que prueben Bebote, Gonza, Max y Reina Marce. Y Reina Marce, y nosotros nos remamos a un corte. Y cuando volvemos, comemos y bailamos. Dale.